Joaquín Clement, estratega de inversiones que trabaja para Liberum Capital, un banco independiente, realizó un modelo matemático en el que pronostica que Argentina será campeón del mundo. La eficacia en el modelo de Clement se sustenta en que en los dos últimos mundiales predijo a los campeones, tanto en Brasil 2014 con Alemania como en Rusia 2018 con Francia. No solo eso, pues pone a Argentina como campeón del mundo con Lionel Messi siendo el jugador más determinante. El camino que pronostica para la albiceleste tiene que ver con España en semifinales, a la que dejará en el césped tendida y la final la jugará con Inglaterra. Joaquín Clement ha trabajado en el ramo de la economía durante 20 años y es matemático de tiempo completo. El modelo que creó para predecir al campeón del mundo tiene que ver con la fuerza actual del equipo y otros asuntos socioeconómicos. El corredor de bolsa, Clement, auguró que la rivalidad argentina-Inglaterra tendrá un incremento en este mundial y como sucedió en México en 1986, el ganador será el equipo albiceleste. No es novedad que en Londres varios bancos publiquen predicciones. Por ejemplo, para la Euro 2020, Golden Satch utilizó datos de 6.000 partidos para poner a Inglaterra como campeón, aunque quedó vencida en la final contra Italia. Por supuesto que en todo algoritmo hay un elemento muy fuerte que no puede ser catalogado, el azar. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.